Vaya entonces, este bicho agarra en pareja pues Yo con lecho Vaya, de a contra o de pareja? Pareja Muy ayote vamos a ver Muy bolo, muy tío El hielo es muy ayote, el tigre anda muy bolo Muy tío, hielo tu y yo Mire primero lo rechazo, míralo Ahí lo estoy diciendo que andamos Primero dijo apunteme Después dijo borre Yo voy con fello Vas a ir fello o que? Leí el tigre Fello vamos juntos Kenny, Kenny Hay muchos que te rechazaron Hay muchos que me ignoraste Madre que pucha que yo con este seco Los dos secos ay dios La aguja lo va a llevar para el chudeado Que va a pasar los primeros pues? Ay, depende de que se trata Este Ya se de que van de Entonces Pobre esta las bichas Le puedo atronar porque van juntos las dos bichas Que miedo pues Este reto va a ser de pura Cómo les diré yo? Menteza Ajá Tiene que ser listezas Se tienen que mover al mismo tiempo Y pues si uno corre para un lado y otro para el otro Y no se coordinan bien Este es este Este es siestillo Pero el O dijo una de para un lado yo se que Yo creo que no pego a su siestillo Porque va a tomar toda esta tultura No No Mi estatua asi Pero la mente la tengo grande Si la ayúdate Si la ayúdate No la mente yo tengo una Si la ayúdate Quien vino a ver? Ahí se va Aquel dije A mi me gusta andar de pelo suelta No Ya no se que estas bichas me quieren tocar la pelona Si o no? No Ya la tocó usted No te la voy a tocar la pelona Tócame la pelona No A todos les gusta la pelona Y cómo no les va a ser Tocame la pelona Tocame la pelona Como usted pega Si por Si no tenga pena Todo el mundo Tóquela Tocala la pelona Si No que no es mas pena da pena pero no 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 niño ya ya se que va a ser no ella la va a su barrio y usted me la va a golpear usted me la va a golpear ella la va a su barrio y el me la va a golpear vos quieres que te la toque entonces le voy a decir yo como si te llega toma para ello bane usted vaya para este que la primera para que va a pasar vaya entonces mire van a ser cinco bolsas cinco bolsas van a agarrar punta cada uno la ustedes la toalla ustedes la van a aumentar los bichos la picha montará usted si ustedes la dejan caer si ustedes la dejan caer punto por el bicho solamente que se las avienten pero hasta por allá no 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 es lo único que no va a estar parado en el puesto tienen que correr para allá para acá para donde les vaya ahí vamos a estar nosotros desde árbitro con el perdedor van a entrar juanchón y el hielo perdedor con el perdedor a posible ganador ya pues cinco bolsas no hay nada más cruel que andar así como yo vaya 5 no por todo ustedes tienen que rebuscarse rebuscarse 3 2 no le están tan duro porque a voladas vuelan 3 2 1 llega ensayo 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 a comenzar 3 a comenzar a los que le tiran la picha que está llena a ponerla por ahí porque 3 2 1 llega rapido 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 ustedes no les acerquen de donde quede y tiran la picha ay tírala ahí tírala ay 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 dios punto para los bichos jajaja ya el chimbombeo ya jajaja ya el chimbombeo ya aah 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 ustedes tienen que correr tienen que estar pero en la movida 2 a 0 perdieron perdieron 2 a 1 2 a 2 última empate esta muy exagerado llega llega es muy exagerado llega 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 pues si pues no 5 pues no hombre y no dos veces perdieron los bichos y dos veces las bichas pues y esta era la última pues si contra la y no ganaron 3 a 2 como quien dice frego que ellos que les den una segunda oportunidad a los perdedores no es así es que una segunda oportunidad porque si nos ganan a nosotros con el ganador que salga de ahí nosotros los vamos a dale pues a ti a mi amigo este lado no esta bien este lado no esta bien vaya aqui se vale como sea va como si como sea como quieran como quieran vaya no porque le damos otro lado vamos a bajar de la cara nene este lado vamos a bajar para el otro lado nene aquí 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 como quieran ah va Juan ya nene este se llama ensayo nene este se llama ensayo yo en suelo piren lo que es el ensayo que no este hielo si es arruinadito comenzamos pues comenzamos 3,2,1 llega no mas otro día ya la tiramos perro ya va el tigre mirá donde el tigre no ya no se vale muy bajito no no se vale este yo lo miro muy mal intencionado ya sabe ya sabe como le haces ve 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 no joda ve 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 ¿Ustedes? ¿No ustedes a los otros? ¡Llega! ¡Ve! ¡Ve! ¡Perdieron! ¡No, no! ¡Bioeléctrico! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Porque ya le dieron la oportunidad! ¡Corra, chulo! ¡Corra! ¡Tírenle ahí nomás! ¡Tírenle ahí nomás! ¡Corra! ¡Corra! ¡Hielo! ¡Órale, cuate! ¡Uno a cero! ¿Y yo qué estoy haciendo parado aquí? Espérate, espérate, espérate ¡Mire qué bonito, ve! ¡No, ve! ¡Es que esto me hizo muy feo! ¡Ve, mire! ¡Tiene que abricar un poquito! ¡No jodas ahí, con amor! ¡Háganse más para allá, pues! ¡Pare! ¡Uno a cero! ¡Ve! ¡No! ¡Háganse más para allá! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Déjala! ¡Jule! ¡Ve! ¡No, ve! ¡Ah! ¡No, no, no, no. ¡Hasta! ¡Hasta, hasta el momento! ¡Hasta, hasta la noche, hasta la noche.